Que muchos de ustedes están enojados conmigo o con el gobierno, porque tenemos y tendremos que seguir tomando decisiones difíciles. No me gusta hacerlo, no me agrada hacerlo. Tenemos que reducir el servicio del transporte público porque es necesario, queremos salvar vidas. Sé que muchos de ustedes podrán decir que tienes que ir a trabajar, pero vamos a ponernos de acuerdo. Habrá horarios del transporte público, sí, porque así lo decidimos y porque así lo vimos que era necesario. Probablemente nos estemos equivocando en algunos horarios, voy a consultarlo y podemos modificarlo. Pero no para darle gusto a aquellos que se pasean, aquellos que quieren andar de vuelta y vuelta visitando la casa, la familia, la novia, los amigos. No, no puede ser así, ya tenemos gente que ha fallecido.